Pues más que nada sobre el aumento de los combustibles que durante la campaña Enrique Peña Nieto estuvo pregonando que iba a ser entrando de presidente, que ya iba a terminar con esos aumentos de los combustibles y pues vemos que después de nueve meses siguen aumentando y siguen programados los aumentos de los combustibles. ¿Qué es lo que propone Acción Nacional para esto? Pues que en el paquete económico realmente se frenen precisamente el aumento de los combustibles porque la reforma hacendaria se supone que es para que capte más recursos y que aparte ya rebasó los precios internacionales de los combustibles, entonces ya no tiene una razón de ser este aumento programado que ha estado durante mes tras mes el incremento a los combustibles. ¿Ustedes lo justifican al haber sido una herencia del PAN? Sí, pero fue una promesa de campaña finalmente de Enrique Peña Nieto, ¿verdad? Que tiene que cumplir, o sea, si el señor no cumple sus promesas de campaña, pues no tendría razón de ser de estar ahí, ¿verdad?